En los barros todos aquí están, en los buenos muchos se acercarán Y dime que la lealtad, y dime dónde está esa mitad que está en los barros Dónde está la mitad que nunca se te va, dónde está la mitad que no hablas con los ateros Dónde está la mitad que nunca se te irá Dice Todo lo hicimos para soñar Ponte Uno de esos trazos Soñaba con el camino que yo siempre podía parar Soñaba con el camino y el túnel y el otro lado Soñaba con el camino y el camino y el otro pesado Soñaba con el camino pero no podía lograr Dice 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 Todo lo hicimos para soñar ¡Oh! Vamos con cualquiera, manera de pensar, banda familiar, banda familiar, y no somos cualquiera, tuve que pensar, para poder seguir, hay gente que va a venir, y yo no quiero nada, mamitas de que son buenas, mamitas de que son malas, es la condena, nadie hace nada, es la condena, nadie hace nada. Es la condena, nadie hace nada, 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 soy yo no quiero 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 nada Mira, todo lo que sirvo para soñar Siempre haré mi amor Nunca me hace llorar En lo malo, pocos aquí están En lo bueno, muchos se acercarán Y dime, ¿qué es la lealtad? Y dime, ¿dónde está esa mitad? Que está en lo malo, ¿dónde está esa mitad? Que nunca se te va, ¿dónde está esa mitad? Que no hablo con las manos, ¿dónde está la mitad? Que nunca existirá, y esto va a soñar Y esto va a soñar ¡Gracias!